No hablo por hablar, escribo hablando, sencillamente como en un cantar de amigos. Nací Marcos, nina odena, nina avanzan. Compañeros en la libertad más bella. Hoy estamos aquí para presentaros un libro que narra su último año en la cárcel del poeta Marco Hanna. Su último año, que transcurrió en la cárcel de Burgos, el gran poeta Marco Hanna estuvo 23 años en las cárceles franquistas. Como ya he dicho antes, hoy estamos entre Joaquines, muy buenas, a su autor, Joaquín Recio Martínez. ¿Por qué Marco Hanna? ¿Qué tiene de especial o de diferente este autor? Hola, muy buenas. Hoy es un día muy especial, que es el Día de la Lectura en Andalucía. Y gracias Raúl por tener esta iniciativa y poder celebrarla de esta manera. Me preguntabas por qué Marco Hanna. Y la verdad es que mi respuesta es bastante sencilla, porque es una persona que me ha acompañado poéticamente hablando durante toda mi vida. Yo creo que su primera lectura, la primera lectura que tuve de un poema suyo, lo tuve siendo joven, con 16, 17 años. También se carteaba con algunas amigas mías, porque Marco tuvo siempre una atención muy especial con la gente joven. Y mantuvo una relación epistolar con muchísimas personas, entre ellas amigas mías, que pude disfrutar precisamente de esas cartas y de ese lenguaje tan especial. Porque sin duda Marco Hanna condensa a todo un mundo de carcelario en su poesía. Esos símbolos, esas formas metafóricas de hablar de la vida, desde una cárcel. Pero sí es verdad que su lectura siempre es maravillosa. Es un gran escritor y me ha acercado siempre a su vida. He tenido la oportunidad de conocerle personalmente, incluso de despedirle, porque estuvimos en aquel gran acto que se hizo en Madrid en el día de su fallecimiento. Pero sobre todo me ha acompañado durante la vida, ¿no? Y yo creo que después de su muerte nos sigue acompañando. Por eso creo que era importante hacer un trabajo literario, por parte mía, pero que también tuviera una función didáctica y social, ¿no? ¿Por qué surge el texto y el posterior proyecto? ¿Qué fue antes o cómo surge esa idea? Bueno, llevo pensando en hacer un cuento o un relato sobre Marco Hanna muchísimo tiempo. Lo que sí es verdad que en el mes de enero o febrero, al calor de su centenario, que es este año, y después de lo que nos ha pasado con la llegada de la pandemia, me puse sesudamente a hacerlo, a hacerlo posible. Tenía un previo guión de hace ya un año y medio, y lo que ha hecho es ir construyendo una historia que tuviera que ver con lo que no se habla mucho de Marco Hanna en el sentido de difusión, ¿no? Que es, pues, sus momentos en la cárcel, sus encuentros con otros presos políticos en la cárcel de Burgos, ese momento, ¿no? Porque en material didáctico lo queríamos enfocar sobre todo al tema carcelario, al tema de la represión, ¿no? Y del franquismo, ¿no? Que hubo un golpe de estado, muchos asesinatos, muchos desaparecidos, pero siguió el régimen asesinando y matando, y sobre todo apalizando a cantidad de personas en las cárceles, ya sean presos sociales o eran presos políticos, porque la violencia del régimen era estructural desde la más alta esfera hasta la más baja esfera, ¿no? O sea, era que la violencia era parte del sistema. La verdad que me gustaba mucho la idea de poder escribir sobre Marco Hanna y me inventé un personaje, que, bueno, que de cierta manera también me recuerda a otros personajes que he estudiado o que he conocido en persona, y un poco es un... es una mezcolanza de personas que pueden haber existido perfectamente. En este caso se llama Jonás, el protagonista, y voy a leer un fragmento muy breve de mi libro para que entendamos un poco la historia, ¿no? La llegada a la cárcel. No creo que la historia que voy a contar se estudie en los institutos y a lo mejor tampoco en las universidades. Sin duda es una historia que ocurrió no hace mucho tiempo y creo que es importante que la conozcáis. Pienso que lo que os voy a contar es parte de nuestra historia y por eso la tenéis que conocer. Ah, no os preocupéis, la historia no va sobre mí. Yo ya solo aspiro a ir terminando mi vida laboral y vivir tranquilo en casa junto a vuestra madre. Y espero con ilusión que vengáis más pronto que tarde con algún nieto entre los brazos. Mi llegada a la cárcel de Burgos fue un 18 de enero de 1960. El frío de aquellos muros recordaba a esos congeladores enormes que hay en los grandes almacenes. Las paredes estaban totalmente gélidas y ni la respiración de uno se escuchaba. Yo creo que el aliento también se congelaba. Esa situación, ese contexto en el que se mueve la historia de Jonás y su amigo Marco Hanna de un año, el último año de Marco Hanna en la cárcel, que es justamente el año que estuvo Jonás en esa cárcel. A partir de ahí se habla un poco de esa vida carcelaria, de ese escapismo que había con la literatura, además de que se formaban porque la universidad de Burgos, era la cárcel de Burgos, y además de formarse, de estudiar y de aprender, también podían volar un poco con su imaginación atravesando esos muros. Por eso Te llamo desde mi muro. El muro es una referencia, un texto de Marco Hanna, el poemario de Marco Hanna, se llama Te llamo desde un muro, y aquí se habla desde mi muro, que no es el muro de Facebook, como me ha dicho algún cibernauta muy cariñosamente, de que parecía que estaba muy moderno y que se hablaba del muro del Facebook. Se habla del muro de la cárcel, pero desde mi muro es desde ese muro que es el yo del protagonista que habla hacia afuera, que también es solidario, que también se mezcla con la vida de Marco Hanna y de tantos y tantos presos políticos. ¿Qué nos puede aportar este libro de nuevo, que no hayan hecho otro? Bueno, lo que nos puede aportar este libro, además de una historia, de una historieta, y de unas imágenes maravillosas que ha hecho Joaquín López Cruce, que después tendremos ocasión de saludar, es un libro que te invita a la reflexión sobre la situación carcelaria, como decía antes, de los presos políticos en la dictadura, pero también te abre un poco la cabeza a poder soñar y a poder entender la poesía de Marco Hanna. Tiene actividades al final, tiene 20 actividades con un anexo bastante bonito, porque la investigación que llevo haciendo en el archivo histórico del Partido Comunista, que está en Madrid, que está en la biblioteca Marqués de Valdecilla, desde la UCM, pues en ese archivo maravilloso que tiene el Partido Comunista de España, hay cantidad de materiales muy interesantes para que se conozcan, y para que ayuden a conocer la historia reciente del Estado español. En esa búsqueda de... estaba con el trabajo de investigación de Manuel Vázquez Montalbán, a la par voy mirando a otros autores y otras autoras, cosa maravillosa, me encontré con una carta de Marcos Hanna al padre de Ana Frank, Ana Frank que fue la niña que estuvo escondida, recluida, precisamente por el fascismo en su casa, y quizá ese parangón entre la situación que genera el fascismo, que el fascismo lo que hace es meternos en agujeros, por decirlo en andaluz, nos mete en agujeros, nos mete en sitios ocultos, a las personas que quieren ser libres, a las personas que son diferentes, sobre todo las personas que piensan que el sistema tiene que cambiar. Y bueno, pues es novedoso porque nunca se había hecho, no se había hecho un material para trabajar a Marcos Hanna y el tema carcelario, y también es novedoso porque Joaquín López Cruz, cada vez que dibuja, nos abre una puerta nueva a la imaginación, y entonces hay una situación que nunca se ha visto porque nunca se fotografió, que es la espera de la gente en el puerto de Alicante a que llegaran los barcos republicanos, barcos que nunca llegaron, y bueno, esa espera pues está hecha en un dibujo maravilloso, desde una óptica, una perspectiva muy amplia, desde arriba, con rigurosidad histórica, porque Joaquín se documenta muy bien para hacer sus dibujos, y ese dibujo pues es una maravilla para poder entender lo que fue aquel fenómeno en torno al puerto de Alicante. Esto es una muestra de por qué este libro es diferente, no tanto porque es el que escribe el texto, sino también, evidentemente, por el que dibuja, que Joaquín López Cruz se ha hecho un gran trabajo, y esta portada que es una fantasía preciosa, metafórica, ¿no?, del poema del patio. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora nos dirigimos al ilustrador, Joaquín López Cruces. Buenas, Joaquín. ¿Conocías anteriormente a este proyecto al poeta Marcos Ana? ¿Era el lector de su obra? Bueno, cuando Joaquín me propone ilustrar el libro, yo ya sabía quién era Marcos Ana, pero sin mucha profundidad. Había oído recitar a Emma Cohen, El patio, en el disco de Juan Pinilla, Las voces que no callaron. Por supuesto, había leído el prólogo que hizo de Pasionaria, el libro que ilustré de Felipe Alcaraz, pero no mucho más. Me interesó saber quién era, y bueno, ahondé un poco, pero básicamente Wikipedia y lo que puedes encontrar por internet. Y me dio pena ver que igual que yo, casi nadie a mi alrededor sabía quién era Marcos Ana. Y claro, lo acepto con mucho gusto, en realidad casi como una obligación, porque es una pena ver cómo esa gente, tanta gente que luchó por la libertad o por conseguir un mundo más justo, aquí las hemos olvidado, o que sufrieron simplemente la represión por sus ideas. Y sin embargo, vivimos en una cultura oficial que glorifica a gente que proviene del franquismo, como puede ser Samarancho o Juan March, o gente que también que vivió de privilegios heredados y a veces robados, a veces siguen estando ahí como referentes. Y es una pena que lo sean también para la juventud y que sigan siéndolo. ¿Ha sido difícil ilustrar a este referente de la izquierda de la lucha? Es difícil dibujar un libro, ilustrar un libro de este tipo, porque uno siempre lucha con una necesidad de ser fiel a la realidad, al menos. Yo quería dibujar la cárcel de Burgos como la vio Marcos Ana, el puerto de Alicante como era entonces, y la documentación, hay muchas horas de documentación para un simple dibujo. Pero el puerto, yo creo que he conseguido, estoy contento, creo que he conseguido retratarlo más o menos como era, la estatua dedicada a los mártires de la libertad que ya no existe y de la que apenas hay fotos muy malas, en las que no se ve claramente. Bueno, yo creo que he conseguido sacar el espíritu de la escena. Sin embargo, también queda siempre la insatisfacción de que se podía haber hecho mejor. Uno nunca, supongo que le pasa a casi todos los artistas o los dibujantes, que piensan que luego ven más los fallos o las inconsistencias del dibujo que los aciertos. Pero bueno, a la gente le está gustando y eso me gusta. También tiene una dificultad en que, una exigencia, una responsabilidad, en que cuando haces un libro dedicado a los jóvenes, tú sabes que la figura de Marcosana de alguna manera se les va a quedar en su referente visual a través de tus dibujos. Es que probablemente luego no puedan quitarse mis dibujos de la cabeza cuando piensen en Marcosana. Y eso, claro, eso da un poco de miedo. Veintidós años, veintidós años, decidme cómo es un árbol y quién sirva arriba en el aire. En el aire libre.